¡Vamos a jugar en este preciso momento! Chicos, en posiciones, porque este duelo se quedó pendiente la noche de ayer. El duelo del pollo y el duelo de Pedro quedó pendiente. El pollo tiene un punto, pero Pedro tiene la posibilidad y la oportunidad de nominarlo al pollo. Pedro Simone. Claro que sí, señores. Vamos a arrancar cuando la voz cantante, ¡Domérica Saporiti lo indique! Ok, chicos, suerte a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Dombate! Toma. Ok, va avanzando. El pollito se fue al agua, señores, y lo hizo. Pedro llegó, tocó la campana sin problemas. Y lo hizo el pollito Brian, va avanzando, señores. Pedro, el link se fligueró, lo hizo. Y es otra vez. Ahí va el pollo. Y lo vuelve a hacer. Ahí va Pedro. Lo vuelve a hacer Pedro. Excelente, es el turno nuevamente del pollo. Vamos a ver cómo queda este circuito, esta prueba. Mi querida América, esto es algo 100% de concentración y dominio cardiovascular. Aquí no gana el más rápido, sino el que mayormente puede soportar mantener la respiración, aguantar el paso. Y vamos a ver al final cuál de los dos lo puede hacer el pollito Brian Ramos. Está preparado físicamente y también lo está Pedro. Hasta ahora, ambos han hecho gran papel. Lo están haciendo muy, pero muy bien. Aquí viene Pedro. Mucha atención con el rendimiento de ese chico del equipo de Naranja, que se ha convertido en un pilar muy importante para ellos. Ahí va el pollo. Ahí va el pollo. Luego, que ha tenido ya algunos títulos aquí en combate, se ha convertido en el mejor hito de muchos. Ahí va avanzando Pedro, el INSE Figueroa. Impecable. Ahí va avanzando el pollito Brian. ¡Uy, se fue al agua! ¡Qué pena! ¿Qué pasa con el pollo? Ahí toca campana Pedro nuevamente. Ahí va el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. Toca campana Pedro Figueroa. En acción ahora, está en el agua. Poco a poco. ¡Uy, muy bien el INSE! Es increíble. Estamos viendo a un combatiente hecho y derecho con todos los juguetes, listo para vencer a cualquiera. ¡Y lo hizo! Ahí va el pollo, toca campana. Ya los veo cansados. Los minutos están en sus pantallas. Esta noche se deciden muchas cosas y además nos hemos sorprendido con una nominación. Va Pedro, va Pedro, va Pedro, el equipo Naranja. Representado por Pedro, toca campana. Ahí está el pollito Brian, llega sin problemas. Pedro, el INSE Figueroa haciendo un excelente trabajo hasta el momento. Este muchacho es todo un combatiente. Avanzando ahora el pollito Brian Ramos. Llega sin problemas. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el conteo? No me atrevo a dar pronósticos. Producción está contando. Paso a paso. ¿Quién llega? ¿Quién gana? Al final es cuestión de uno o dos pasadas. ¡Me encanta! ¡Combate! Ahí va el pollo, toca su campana. El tiempo se acaba, señores. Se acaba el tiempo. Pedro podría alcanzar esa campana. ¡Tiempo! ¡Listo! Listo. Ok. Fue complicado. Doménica, la matemática no me dio. Yo me perdí completamente y parece que Brad Murguitio tiene reclamos. Claro, Brad. Una pregunta. ¿Cuánto, cuánto es la diferencia de Pollo y Pedro? Por favor, producción. Vamos a ver, me parece que es así. Tenemos un empate. Ya, una de Pedro tiene que eliminarse. Se eliminó. ¿Ahí es empate? Sí, 18 a 18. Ok. 18 a 18. La prueba es empatada. Perfecto, señora. Entonces, esa prueba está empatada. A ver. La próxima definiría todo. Claro, porque la primera prueba la ganó el Pollo. Esa prueba fue empate. La otra prueba es la decisiva. Listo. ¿Qué será la otra prueba? Lo tenemos que averiguar. O sea, según la matemática, Doménica, si es que la próxima prueba la gana Pedro Figueroa, estarían empatados. Empates. Y nadie se iría nominado. Se salvaría el Pollo, se salvaría, bueno, Pedro es inmune. Sí. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos. A ver, Collito. De nada vale jugar, porque igual no que pierda, quedamos empatados y nadie se nomina. Yo creo que ahí está bien. Porque aunque yo le gane, él no va a salir nominado, si es inmune. Después le indicamos. Ok. Después nos indica que va a ser más allá. Por favor, una camiseta de producción para el pollito. Pollito, ¿quiere ir a pausa? Si quiere, dígale a la producción. Lo que pasa es que yo saco mis matemáticas y me cuido el bracito, las piernas. ¡Cállate, mierda! Puede haber sorpresas. ¡Luna! Puede haber sorpresas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que sí sabemos es que tenemos... Teñimos. Tenemos contenido exclusivo de Combate enviando un mensaje de texto. Claro que sí, mi querida compañera. Solamente un mensaje de texto. Con la palabra Combate al 9099 para que usted pueda tener su tablet o celular. Todos los momentos que ocurren en la entidad de cámara del programa número uno de competencias de todo el Ecuador. ¡Basta, Combate! Bueno, el 9099, eso es. A ver, Carla y Princes, amigas o no amigas. Lo que sí sabemos es que son rivales. Las chicas, por ahí me parece que han cruzado un par de palabras, pero ambas están aún resentidas y dolidas. Ambas, mi querida Dominica Zaporiti, y eso te lo doy por sentado, porque tanto Carla como Jocelyn están buscando ya nuevas amistades, como decíamos arriba en manera de broma. Carla y Jocelyn están buscando otras yemas, otras claras. Yemas, sí, pero las hermanas huevitos ya no son... Ese huevito se rompió ya. Ese huevito se rompió ya. Ese huevo ya está roto. Ok, se dijeron cosas muy feas en el reality, muy fuertes. La verdad es que no se esperaba en esto, aquí en esta situación que puso en tela de dudas si era una verdadera amistad. Veamos. Combate.